... Lo adelantábamos recién antes de la pausa. Atención a aquellos que padecieron el COVID, se recuperaron, retomaron la vida habitual, laboral, porque puede sobrevenir la muerte súbita. ¿Esto es así? Sí, bueno, nosotros sabemos que el COVID no solo va al pulmón, sino que puede dañar al corazón. Y una de las, obviamente, causas más o temas más temibles que nosotros sabemos es el tema de la muerte súbita, que es un tema ya dentro de la cardiología, ¿no? Un tema muy importante y en el COVID puede suceder. ¿Se puede prevenir? Bueno, obviamente sí, hay que hacer controles médicos. Se puede llegar a controlar. Yo, a todos los pacientes que han... Vos sos cardiólogo. Yo soy cardiólogo. Así que estás muy atento a esto. Porque siempre se dijo, la muerte súbita es muy difícil de diagnosticar. Pero en este caso, si venís de un COVID, digo, ¿la secuela es evidente o no? Las secuelas pueden ser evidentes en algunos casos. Por eso, todo paciente que ha tenido COVID se recomienda por lo menos un electrocardiograma de control. Y a partir de ahí, es muy probablemente que también se le pida un ecocardiograma para ver si no tuvo daño en el músculo cardíaco, una lesión en el músculo cardíaco, llamado miocarditis. Vamos a sumar al doctor Mario Fitzmoriz, que es director del Instituto Nacional de Arritmias. Hola, doctor. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, ¿qué secuela quedan en el corazón después del COVID? Bueno, algunas veces quedan muchas. Hay un 20% de los pacientes que no la pasan en forma leve, que terminan con alguna secuela, como dijo el doctor, muy frecuentemente en miocarditis, algunas trombosis, que en realidad son secuelas cardiovasculares, como trombosis venosa profunda, trombopulismo de pulmón, infartos agudos de miocardio que no tienen que ver con el colesterol, sino con la trombosis que provoca la inflamación que genera esta enfermedad. Doctor Federico. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo va? Usted es un reconocido electrofisiólogo, entonces le quería hacer una consulta. La principal causa de muerte súbita que se produce en pacientes con COVID, ¿es producto de una miocarditis previamente existente o puede darse esta condición de arritmia sin tener la miocarditis previa? En realidad es excelente la pregunta y desde ya te digo que por el momento no te la vamos a poder contestar hasta que no haya estudios, o sea, estás metiendo el dedo en el ventilador y es una pregunta muy inteligente, por eso el doctor también se ríe, todo el mundo disfruta de la pregunta difícil. Pero vamos a tratar de contestarla. En realidad lo que sucede es que la primer causa de muerte en la Argentina es la enfermedad cardiovascular. Eso tiene que ser claro. El COVID no superó la enfermedad cardiovascular, las muertes. Ahora, de esas muertes por enfermedad cardiovascular, la mitad ocurren súbitamente. Y esa mitad que ocurren súbitamente, que siguen ocurriendo, no pararon con el COVID, no están de cuarentena. Entonces, antes por ahí ocurrían en un subte, en el trabajo o en la facultad y alguien podía reanimarlos. Ahora muchos están ocurriendo en la casa y en lugares donde no tienen posibilidad de la reanimación. Y es por eso que el mundo está reportando aumentos de casos de muerte súbita, extra hospitalaria, no reanimada, porque no tienen posibilidad de reanimarse. Nosotros hace muy poquito publicamos un artículo en la revista Argentina de Cardiología sobre la muerte súbita en épocas de COVID. Porque claramente, además de que se le suma todo este proceso inflamatorio, Federico, la interleuquina y un montón de sustancias generan alteraciones en los canales que conducen la electricidad del corazón. Y entonces el corazón empieza a tener como cortocircuitos, genera arritmias y la gente puede tener un porcentaje más alto de muerte súbita. Digo, pueden tener, porque todavía no tenemos los estudios como para decir, lo tienen. Lo que sí sabemos es que hay un aumento de muertes súbitas extra hospitalarias en épocas de pandemia. Y es por lo que te dije anteriormente. ¿Y cuál es el estudio por excelencia que uno debería hacerse al terminar el COVID? Ir al médico. Ese es el mejor estudio. No, está bien, pero digo, el estudio profundo del corazón, digo. Lo dije a propósito. Lo que pasa es que muchas veces uno interpreta que el estudio es lo importante. Y los estudios se llaman complementarios. Complementan la actividad del médico. El médico tiene que hacerte el interrogatorio, ponerte un estetoscopio y auscultarte, revisarte y después decidir cuál es el estudio que va a pedir. Obviamente, lo de rutina es el electrocardiograma, el laboratorio, la radiografía de tórax y el ecocardiograma. Hoy ya no podemos casi no saber cuál es la estructura cardíaca que vos tenés. El ecocardiograma nos permite diferenciar si vos tenés el músculo estructuralmente sano o no. Nos da una información realmente increíble. Y entonces creo que tiene que formar parte de la rutina para todos aquellos que se han recuperado de COVID. Y con respecto a la gravedad o no del COVID que padeciste, suponete que tuviste un COVID muy leve, no sé, gusto, olfato, un poquito de fiebre y saliste. O estuviste realmente complicado. Digo, ¿hay una diferencia en el daño en el cuerpo o no? Sí, sí la hay. Y también es otra excelente pregunta. Lo que estamos viendo es que aquellos que han cruzado el COVID en forma oligosintomática, ¿y qué quiere decir oligosintomática? Con muy poquitos síntomas, como vos decís bien, pérdida de olfato, pérdida de gusto, con alguna febrícula en el inicio de la enfermedad. Esos son pacientes que pueden no controlarse si no tienen ningún tipo de síntoma posterior. Porque si no saturamos también al sistema de salud. Pero realmente vale la pena saber, digamos, cómo vas quedando. O sea, si vos persistís con tos y tenés que ir al médico, porque de alguna manera tenemos que ver qué es lo que está sucediendo. Ahora, si vos la cursaste casi asintomático y seguís perfecto, bueno, es muy probable que no necesites hacer un control. Lo que pasa es que no estamos viendo muchos de esos casos. Esos que parecían asintomáticos, interrogados bien, tuvieron síntomas. Mientras estaban tomando el Zoom con usted, doctor, acá charlábamos con los doctores, ¿de cuál sería la diferencia entre una muerte súbita que muchas veces no es detectable, porque la gente que padece muerte súbita generalmente no es detectable, le ocurre a un chico que juega al fútbol y a lo mejor nunca tuvo problemas, o el pediatra no lo detectó, le ocurre a un veinteañero, un treintaañero, con la muerte súbita provocada por el COVID. Digo, ¿en este caso es detectable? ¿Sí? Bueno, es una discusión casi de un Ateneo, los tres parecen médicos, a que sé que el doctor lo es, pero... Yo soy doctor, pero en leyes, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy abogado. Están hilando muy finito, pero vamos a tratar de que todo el mundo lo entienda. En realidad, la muerte súbita es aquella muerte que ocurre dentro de la primera hora de empezado los síntomas y en ausencia de una causa externa que la pueda justificar. Quiere decir que si vos te tiraste de un séptimo piso y te moriste, te moriste súbitamente, pero no tenés una muerte súbita, porque hay una causa externa que la justifica. Entonces, lo que sí sabemos es que hay patologías previas que pueden favorecer el desencadenamiento de alguna arritmia que puede provocar la muerte súbita, que es como decía el doctor, por ejemplo, la miocarditis. Por ejemplo, el de estar tomando inadecuadamente antibióticos que puedan llegar a prolongar y a generar cortocircuitos en el corazón y que terminan haciendo una muerte súbita. Vos sabés que normalmente, no me quiero distraer de la respuesta, pero normalmente en las infecciones virales hay una porción de gente que se sobreinfecta con bacterias. Vos tenés un resfrío, tenés una gripe, y hay un porcentaje chiquito, del 20 al 30%, que se sobreinfecta con infección bacteriana. En el caso del coronavirus es solo el 1%. Quiere decir que la indicación de antibióticos de rutina en pacientes ambulatorios está contraindicada, porque muchos de los antibióticos que dijeron que resultaron eficaces para el coronavirus prolongan en el electro una cosita que se llama QT y genera cortocircuitos si tenés muerte súbita, que es lo que le pasó a Brasil. Tuvieron un exceso de muertes súbitas por indicación de un antibiótico inadecuadamente. Y hay algo muy interesante, y yo vuelvo a ese trabajo que nombraste, que yo lo leí, y te felicito muy bueno en la revista de la Sociedad Argentina de Cardiología. Gracias. Porque vos hablaste de que hay la muerte súbita y COVID, y también dijiste que cerca del 50% de los casos muchas veces sucede extrahospitalariamente. Entonces sucede en casa, sucede en la calle, y entonces acá hay algo de cardinal importancia, que es, nosotros siempre contamos los cardiólogos con la población, con lo que llamábamos gente que no está entrenada, en ser el primer rescatador ante un paciente con una probable muerte súbita. ¿Y qué hacían? Tenían que ir a hacer un diagnóstico de inconsciencia, qué le pasa, qué le pasa, activar un servicio de salud, y comenzar con maniobras de resucitación cardiopulmonar. Y vos en este trabajo hablas justamente del problema con el COVID, en el cual la gente de alguna manera tiene miedo de acercarse a alguien en la calle, que se ha caído, por ejemplo, y que está inconsciente y que puede estar sufriendo una muerte súbita, por miedo a contagiarse. Y das algunas recomendaciones. ¿Lo podrías repetir o decirlos acá, Mario? Sí, excelente tema. Nosotros, desde hace mucho tiempo, estamos tratando de que la gente se involucre en la reanimación de las víctimas de muerte súbita, porque es la única chance que tienen. Uno escucha muchas veces, y es verdad, no salís con un médico en el bolsillo, te reanima tu vecino, el árbitro, el que está jugando al fútbol con vos, o la gente que está pasando por la calle. Desde el 2010, la American Heart Association sacó de las guías la obligatoriedad de la respiración boca a boca, porque mostró y nos demostraron que cuando vos sacabas la respiración boca a boca, la gente se involucraba más, porque aún previo al COVID, la gente le tenía miedo a la transmisión de enfermedades infectocontagiosas a través de los fluidos, y además hacer respiración boca a boca, además de que le puede dar asco a la gente, también era bastante difícil. Entonces se hizo un estudio muy grande, sueco, de 23.000 pacientes, donde algunos le hicieron respiración boca a boca y otros no. Vieron que del 30% a los que se le hacía respiración boca a boca, se involucraba el 30%. Cuando le sacabas la respiración boca a boca, era el 75% de gente que se metía a ayudar. Y además, los resultados de llegados vivos al hospital eran lo mismo. Por lo tanto, se le trató de decir a la población que no hace falta hacer respiración boca a boca si no la saben. Con que hagan las compresiones rápido y fuerte y pidan un desfibrilador, es más que suficiente. Más aún en la era de pandemia. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener tu barbijo colocado y la víctima lo tiene que tener colocado. No te tenés ni que acercar, ni tenés que pensar en hacer respiración boca a boca. Es simplemente las compresiones, barbijo tuyo, barbijo de la víctima, pedir rápido el desfibrilador y esperar que llegue a la ambulancia, que el llamado a la ambulancia es el primer eslabón de la cadena, que es el que finalmente va a terminar de resolver el cuadro. Pero sí sabemos que el primer rescatador, como bien dijiste, es la clave de la solución del problema de la muerte súbita. Sin gente entrenada y sin desfibriladores en lugares públicos, va a ser difícil que podamos resolver el problema. Doctor Fitzmoritz, gracias por este contacto con A24. Un placer. Buenas noches. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la vacuna de Pfizer. No nos dice que 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 no